Salom Uraja, Talmidim y Talmidot de la Torah y de Yeshua Hamashev. Salom Uraja, Talmidot de la Torah y de Yeshua Hamashev. Salom Uraja, Talmidot de la Torah y de Yeshua Hamashev. Salom Uraja, Talmidot de la Torah y de Yeshua Hamashev. Te alabamos y te bendecimos Elohim, porque Tú eres bueno. Y hoy estamos reunidos como Talmidim de Tu Hijo Yeshua, para pedirte que nos hables por favor. Habla a nuestro corazón, habla al corazón cansado, habla al corazón fatigado, habla al corazón angustiado, habla al corazón confundido. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Hamashev. En cada lugar donde se escuche, en cada lugar donde se vea este audio. Por los méritos de Tu Hijo el Mesías, que todo poder contrario al reino tuyo sea disipado en el nombre de Yeshua. Que toda opresión, todo bloqueo mental, todo aquello que se interpone, en que Tu presencia llegue a ese lugar, sea disipado en el nombre de Yeshua. Y que Tu divina presencia, Tu santa presencia, Tu divina presencia, Tu santa Shechina, sea manifestada en cada lugar. Habacados, te damos gracias, porque no hemos sido nosotros quienes te hemos buscado. Porque no hemos sido nosotros quienes escogimos ser redimidos por la sangre de Tu Hijo Yeshua, si no eres Tú quien nos ha escogido. A través de Tu Hijo has manifestado Tu misericordia hasta los confines de la tierra. A través de Tu Hijo Yeshua vas hasta las ovejas dispersas de la casa de Israel. A través de Tu Hijo Yeshua vas hasta los descendientes de la casa de Israel. Y llegas hasta los confines de la tierra, hasta los goín que quieren abrir su corazón. Y aceptar, entrar a ser parte de Tu pueblo, de Tu remanente. Te alabamos y bendecimos, te exaltamos y te damos toda majestad. Al Todopoderoso, al Todopoderoso, al Grandioso Creador, Boreolam. Al único y verdadero Elohim. El Elohim de Abraham, de Iztach y de Jacob. Ten misericordia de cada uno de nosotros, ten misericordia de cada alma sedienta de Tu Torah. De cada alma sedienta de Tu verdad. De cada alma necesitada del sacrificio, del corbán de Tu Hijo el Mesías, Yeshua. Jesúa, Hijo de David, Jesúa, Hijo de David, ten misericordia de cada alma. Ten misericordia de Tus ovejas. Ten misericordia de cada tal Mi Tuyo, que te busca, que te anhela, que desea obedecerte y seguirte. En Tu nombre, Yeshua, clamamos al Padre misericordia para con nuestras vidas. En Tu nombre, Yeshua, y por Tu sacrificio, por Tu sangre derramada en el madero. Clamamos misericordia sobre Tu pueblo, Abba Kadosh. Clamamos misericordia sobre Tu santa ciudad, Yerushalayim. Clamamos misericordia sobre Tu tierra, sobre Tu pueblo, Israel. Clamamos misericordia sobre cada descendiente de Tu siervo Abraham y los cuatro puntos cardinales de la tierra. Abba Kadosh, Abba Kadosh, Abba Kadosh, terra gemaleino. Ten misericordia de nosotros. Beshem, Yeshua, Hamashir. Beshem, Yeshua, Hamashir. Que Tu presencia, Tu Shejinah, sea tocando nuestras vidas, sea tocando nuestros corazones, Abba Kadosh. Te exaltamos como el único y verdadero Elohim de nuestras vidas. Quita los velos de nuestros ojos. Quita los velos de Tus hijos, de Tu pueblo. Abba Kadosh, trae reargullimiento, convencimiento. Quebranta nuestros corazones y permítenos humillarnos delante de Tu presencia. Ten misericordia de los tiempos que han de venir sobre la humanidad. Ten misericordia de cada creyente sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra. Hay almas que desean buscarte sinceramente. Hay almas que desean creer en Tu Hijo, Yeshua. Hay almas que necesitan de Ti, que necesitamos de Ti. No nos abandones, por favor, Beshem, Yeshua. Tu pueblo te necesita, tu remanente te necesita. Por favor, escucha nuestra plegaria. Escucha nuestro llamado, nuestro clamor. Beshem, Yeshua. Beshem, Yeshua. Jamás sea. Beshem, Yeshua. Abba Kadosh, Abba Kadosh. Abba Kadosh, trae sanidad sobre los corazones necesitados. Danos de Tu emuná, Abba Kadosh. Necesitamos fe para creer. Necesitamos fuerzas para seguir adelante, Abba Kadosh. Todo proviene de Ti. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y Tú eres el único que puedes mostrarnos el camino. Eres el único que puedes mostrarnos la verdad y que puedes llevarnos a Aquel que es la vida. Designaste a uno y solamente a uno a Tu Hijo, el Mesías. Y como creyentes en Él, a través de Su sacrificio, venimos a buscar Tu presencia. Y venimos hoy a clamar, a interceder. Por cada una de las almas que te necesitan. Por cada una de las almas de nuestro pueblo. Ten misericordia de Tu pueblo Israel. Ten misericordia, de misericordia de cada uno de los desterrados. Aquellos que anhelan venir a Israel. Aquellos que anhelan hacer a Liyah venir a Tu tierra, a la tierra de sus padres. A cumplir tus misbos. Aquellos que creen en Yeshua. Pero que por una u otra circunstancia no lo pueden hacer. Abacados nosotros, que hemos recibido la bendición por Tu misericordia de vivir en Tu tierra. Ahora, ayúdanos a ser luz. Ayúdanos a mostrar a Aquel que pronto vendrá. Te lo suplicamos. No mires nuestros pecados. No mires los pecados de Tu pueblo. Ten misericordia, porque nosotros somos pecadores. Porque no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Abacados, 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 abacados. Y misericordia de Tu pueblo Israel. Oh Israel. Oh Yerushalayim. Oh Yerushalayim. Oh Yerushalayim. Cuántas veces quise tenerte bajo mis alas como la gallina cubre a sus polluelos. Pero no me volveréis a ver hasta cuando digas Barujabá, Veshem, Adonai. Esas fueron las palabras de Tu Mesías. Oh Yerushalayim. Vuélvete a Tu Creador. Abacados, ten misericordia de Tu santa ciudad. Ten misericordia de la ciudad de David. Ten misericordia de Tu pueblo. Ten misericordia de cada descendiente de Tu siervo Abraham. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Que sería de nosotros abacados. Que será de cada uno de nosotros. Si no es por Tu misericordia y por Tu bondad que Tú nos guardas en los tiempos por venir. Abacados, cados, cados. Te necesitamos. Te necesitamos, Elohim. Abacados, mira cada una de las personas que están confundidas por tanta doctrina que hoy en día se enseña. Por tantas enseñanzas de hombres que de corazón desean cumplir Tu Torá, pero están siendo confundidos. Sácalos a libertad, por favor. Quita todo engaño de sus mentes. Vuélvelos a Tu verdad, vuélvelos a Tu Torá. A cada uno de aquellos que están tambaleando en la fe, ayúdales, por favor. A cada uno de aquellos que están negando aquel que es la vida eterna. Aquel que es la salvación de sus almas. A cada uno de aquellos que se están apagando el pábilo y humeante de su emuná en sus corazones. A todos aquellos que están apagando el fuego de Tu Ruah, Jacobes. No dejes que se apague su Espíritu. Avívales, enciende nuevamente la llama de la emuná de la fe en ellos. Revélales a Tu Hijo, Yeshua. Porque cómo le conocerán si no eres Tú quien se los revelas. Si no eres Tú quien les muestras la verdad. Abacados, aquellos que están siendo enseguecidos. Por la religión, aquellos que están dejando la emuná. Por las enseñanzas de hombres, vuélvelos a Tu redil. Te lo pido en el nombre de Yeshua. No los dejes morir. No los dejes morir espiritualmente. Si Tú sientes que te estás apagando espiritualmente, esta es una oportunidad para que Tú le pidas que encienda nuevamente el fuego de Su Espíritu en tu corazón. Si Él está hablando a tu corazón en este momento, no te endurezcas. Abacados, toca las almas de todos aquellos que están dispuestos a recibir de Tu presencia. Abacados, revelales a Tu Hijo en lo profundo de sus corazones. Oh, Yeshua. Muéstrate a cada uno de aquellos que te anhelan. Yeshua, Hijo de David. Jesús, Jesús, Hijo de Elohim. Revelate y muéstrate a cada uno de los que te anhela en su corazón. Y llénales de mona. Porque Tú eres ese buen pastor. Tú eres el único pastor, el único que ha pastoreado mi vida. Y ha pastoreado la vida de cada uno de aquellos que son Tus tal, mi Dios. De aquellos que hemos sido puestos como ovejas tuyas por nuestro Creador. Oh, buen pastor de la casa de Israel. Cumple tu promesa. Cumple esa promesa cuando dijiste aquí yo estaré con vosotros hasta el fin. En Tu nombre, Yeshua. En Tu nombre, Yeshua. En Tu nombre, Yeshua. Se han disipado las tinieblas. Se han abierto los ojos de aquellos que están ciegos espiritualmente. Se han abierto los oídos de aquellos que están sordos a la verdad. Y vuélvelos. Vuélvelos a los buenos caminos. Oh, Yeshua, Raví. Oh, Yeshua. Buen pastor. Pastorea a los que son Tuyos. Reargulle a los que están indecisos. Quebranta a los que están enaltecidos. Y ten misericordia de aquellos que te han abandonado. Ten misericordia de aquellos que te han dado la espalda. Que Tu sangre preciosa. Que Tu sangre preciosa. Que Tu sangre preciosa. Oh, Yeshua. Sea sobre todos aquellos que son Tus tal menino. Que Tu sangre preciosa sea sellando las almas de todos aquellos que te siguen. Las almas de todos aquellos que pertenecerán al remanente de Tu Padre. En Tu nombre, Yeshua. En Tu nombre, Yeshua. En Tu nombre, Yeshua. La presencia de Tu Padre. Tu Santa Shejinah, Bacados. Sea visitando la vida de cada uno de aquellos. Que en el nombre de Tu Hijo buscan Tu presencia. Y llénanos de Tu Espíritu. Llénanos de Tu Ruaj, Jacobes, Abacados. Abacados, ponde Tu Ruaj en nosotros. En cada uno de nosotros. ¿Cómo obedeceremos, Abba? ¿Cómo obedeceremos, Tutorá? ¿Cómo creeremos en Tu Hijo, Yeshua? Si Tu no derramas de Tu Espíritu, de Tu Ruaj, Jacobes. Si Tu no derramas de Tu presencia, de Tu Santa Shejinah en nuestras vidas. Somos simplemente humanos. Somos simplemente hombres, pecadores, destituidos de Tu presencia. Te necesitamos, Abacados. Te necesitamos, te necesitamos. Sin Ti, sin Ti nos perderemos. Sin Ti, sin Ti no somos nada. Por eso te clamamos. Derrama de Tu Espíritu. Derrama de Tu presencia. En cada alma, en cada vida. Para que podamos entender. Para que Tu ley sea sellada en nuestras mentes. Y escrita en nuestros corazones. A través, a través de Tu Ruaj, Jacobes. A través de Tu Santo Espíritu, Abacados. Sella tu ley, sella tu Torá en nuestras mentes. Y escríbela. Escríbela. Escríbela en nuestros corazones. Escríbela en nuestros corazones. Beshem, Yeshua, Hamashir. Te lo pedimos. Beshem, Yeshua, Hamashir. Beshem, Yeshua, Hamashir. Beshem, Yeshua, Hamashir. Estamos en la Parashah, en el libro de Bereshit. Bayeji. En el capítulo 50. En el Paso, en el versículo 15. Esta es la palabra de la Torá del Eterno. Que Él me permite compartir para cada uno de ustedes. Palabras de su Torá, Dabar Elohim. Para que las pongamos en práctica. Para que las sembremos en nuestro corazón. Para que hable a lo profundo de nuestra alma. Dice, pero cuando los hermanos de Joseph. Vieron que su padre había muerto. Sospecharon que acaso Joseph los hostilizaría. Para vengarse del mal que habían hecho. Joseph había tenido un llamado del Eterno. Y tal vez, tú que estás escuchando o viendo este video. Has recibido un llamado del Eterno. Y tal vez has recibido sueños como lo recibió Joseph. O has recibido visiones o has escuchado la voz de él. Y tal vez has visto la bendición de tu padre. Y te has alegrado. Porque cuando el padre te hace un llamado. Te sientes especial. Te sientes alegre. Y cuando tu padre te hace una túnica de franjas. Te sientes orgulloso. Pero de un momento a otro. La vida de Joseph cambió. De un momento a otro. La vida de Joseph. De un vuelco. De 180 grados. Y entró en acontecimientos. Que él no entendía. Porque le tenían que suceder. Y todos se levantaron contra él. Y aún. Le intentaron matar. Todos quisieron hacerle daño. Él no entendiendo por qué. Tal vez tú has recibido un llamado del Eterno. A ser parte de su pueblo. Tal vez tú has recibido un llamado del Eterno. A ser. Alguien de Torah. Y al principio. Tú recibiste. Esa túnica especial de él. Y te sentías gozoso. Y tal vez has recibido sueños. Y te has sentido especial por recibirlos. Pero luego has visto como. Muchos se han levantado contra ti. Para hacerte daño. Y te ha dolido. Y te han vendido. Y te han lanzado a un pozo. Sin importar. Los peligros. A los cuales te han expuesto. Y tal vez. Te han vituperado. Te han dañado. Y te han vendido. Y no has entendido. Por qué te suceden todas estas cosas. Y tal vez en este mismo momento. No lo entiendas. Y nosotros tenemos lo que está escrito en la Torah. Pero no sabemos lo que había en la mente de Joseph. No sabemos lo que Joseph sintió. O pensó. Cuando fue lanzado a ese pozo por sus hermanos. Sus propios hermanos. Es muy triste ver como entre nosotros creyentes en Yeshua. Nos levantamos los unos contra los otros. Es muy triste. Como los que más te hacen daño. Los que más se levantan en la shongarra. Los que más te han vituperado. Son aquellos que se dicen ser creyentes en Yeshua. Tus propios hermanos. Te han vendido. Cuando alguien habla contra su prójimo. Destruye. Dañar el nombre de alguien. Es como matarlo. Luego de que tú hablas mal de alguien. Esas palabras se dispersan por los aires. Y volver a reivindicar el nombre de alguien. Es imposible. Pero no quedando ahí. Hay personas que se empecinan en hacer daño. Y lo más triste. Es que son personas que se dicen ser creyentes en Yeshua. Lo más triste para para Joseph. Era saber que los que lo estaban. Tirando a ese pozo. Eran su propia sangre. Era su propia genética. Nosotros no sabemos lo que él tuvo que pasar allí. En ese frío. En esa oscuridad. Tal vez él se quejó con su creador. Estos son los sueños que tú me estabas dando. ¿Por qué jugabas conmigo? Tal vez le debió haber preguntado. ¿Por qué me mostrabas un futuro espléndido? Cuando realmente lo que tenías preparado para mí era oscuridad, sufrimiento. Y dolor. Tal vez él clamó. Tal vez él clamó. Sácame de acá, abacados. Y esperó en su creador. Y confió en la misericordia de sus hermanos. Y cuando fue sacado de allí. Tal vez le volvió la fe. La emuná. Y dijo, me has escuchado. Pero cuando se dio cuenta que lo sacaban para venderlo. Muy factiblemente entró nuevamente en conflictos. Conflictos que no están escritos en la Torá. Conflictos que nosotros obviamos. Porque cuando leemos en una, dos o tres páginas de la Torá sobre los personajes. Pensamos que sus vidas fueron fáciles. Pero sus vidas no fueron fáciles. Fue Allen. Que pasó mucho sufrimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo como esclavo antes de que lo vendieran? A Potifar. En Egipto. No sabemos cuántos años pasó. ¿Alguna vez has sido esclavo? ¿Tú sabes lo que es ser esclavo? ¿Tú sabes el sufrimiento? Y todo esto causado por sus hermanos. Y nuevamente. Él es levantado. Y ya cuando siente que su situación ha mejorado. Vuelve y cae víctima del vituperio de esta mujer. ¿A cuántos vituperios? ¿A cuántas pruebas? ¿A cuánto dolor? ¿A cuánto trato? Debe estar expuesto a alguien que es llamado por el Eterno. Si tú estás viviendo en este momento, vituperios. Por el llamado que has recibido del Eterno. Si tú has recibido tal vez sueños y estás siendo tratado como loco. Como alguien fuera de sus cabales. Por obedecer a lo que Él te ha mostrado en esos sueños. Si tú has empezado a guardar Torah y por guardar Shabbat, te han dado la espalda en tu casa, tu familia. Tal vez tu propio esposo, tu propia esposa. Tal vez te han pedido el divorcio por la fe que ahora profesas. Entonces enviaron a varios en representación de ellos para decirle que su padre antes de morir había dicho, le diréis a Joseph que perdone el pecado de sus hermanos y los emisarios así lo hicieron añadiendo. Te rogamos pues que perdones el pecado de los siervos del Elohim de tu padre. Y ¿saben qué hizo Joseph? ¿Saben qué hizo Joseph? Ya cuando había pasado todo esto. Porque simplemente cada uno de los que le hizo daño a Joseph no sabían lo que estaban haciendo, pero realmente estaban siendo dedos del guante de Elohim. Simplemente estaban siendo instrumentos en la mano de Elohim para pulir a aquel a través del cual iba a venir salvación a sus hermanos, a su padre, a su pueblo. Pero eso no lo entendía Joseph en su comienzo. Y mucho menos lo entendían ellos, ni siquiera ya cuando él se reveló como hermano de ellos y cuando entendieron todo lo que estaba sucediendo. Y la muestra que no lo habían entendido es que volvieron a sus viejas andanzas y nuevamente inventaron una nueva mentira porque pensaban que Joseph seguía pensando naturalmente como ellos.